¡Ella en fuego! ¡Fuego! ¡Ella en fuego! ¡Fuego! Soy un tipo romántico, que no entiendo mi forma de ser Entre amigos te veo pasar, siento ganas de gritar Mira que son los dos hombres, que jugamos a ser un don Juan Déjame decirte que soy especial, si te veo quiero gritar Yo quiero contigo, yo quiero contigo Yo quiero contigo, yo quiero contigo Que muñeca tan linda, que bonita te ves al andar Con tus ojos me ves pasar, entre amigos no te puedo hablar El tiempo está mi parón, es como una fantasía El corazón no reconoce verdades Yo quiero todo, ni más ni menos No entrego todo, ni más ni menos Que muñeca tan linda, que bonita te ves al andar Que muñeca tan linda, que bonita te ves al andar Que muñeca tan linda, que bonita te ves al andar Entre amigos no te veo pasar, siento ganas de gritar Yo quiero contigo, yo quiero contigo Yo quiero contigo, yo quiero todo contigo Ven a mis sueños, ven a mis labios Yo quiero contigo Porque ya lo contento Yo quiero contigo, bien